De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Nos cuesta? Claro pues, claro que nos cuesta Y cuando hay algo que dice que cuesta, que bueno Es porque es muy bueno, nos va a resultar Y uno, ¿por qué? Porque tiene su meta fija, tienen algo Que quiere, algo que quiere obtener, algo que quiere producir Y sabe que le va a costar Pero pone todo su empeño y busca ayuda aquí Busca ayuda allá, va a un libro, va al otro Llama por teléfono, oye ayúdenme Mira, me ha costado, me cuesta aquí, me estoy callando ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Para la cosa que el mundo me pide Muy bien, de eso se trata Pero ¿por qué no haces el mismo empeño en tu crecimiento espiritual? Me cuesta dejar este egoísmo Me cuesta dejar esta impaciencia Esta soberbia Ah, no, si soy así ya vale No, vamos, ayúdame Señor, primero que nada, ayúdame Y si usted va a poner las personas al lado Las circunstancias al lado para las cuales tú puedas Exactamente, confiar Pedir un buen consejo ¿Ya? Pero esa persona que te quiere de verdad Esa persona que te va a decir lo bueno y lo malo No buscar, no, si yo tengo una persona que siempre me aconseja Y hoy vamos regio Pero no te das cuenta que no estás muy en paz ¿Por qué? Porque esa persona siempre te va dando en el gusto Sí, yo quiero esto Claro, vamos Sí, sí, vamos Y nunca te dice Mira, no es eso No es bueno Aquí hay otro camino ¿Qué te parece? Lo que estás haciendo no corresponde La actitud que tuviste no fue la mejor Ya Esa persona Tenla a tu lado Esa persona no la abandona Es todo lo contrario Porque esa persona te ama de verdad No esa que te golpea el lombrito Ya todo te dice Sí, sí, sí Porque quiere tener contigo Y sacarte Y gozar Y disfrutar Cuando estás bien Pero esa persona cuando te va a llamar Cuando esté así Va a estar ahí contigo No, sí Ya me cansé Me voy a otro Mucho tanto que la persona que te ama de verdad Hermano querido Ahí cuando estés mal Cuando estés desesperado Va a estar apoyándote Ayudándote Levantándote Así que tú también Hermano Sé ese instrumento Sé ese instrumento Para ayudar a otros Quieres los de verdad Esa corrección fraterna En el amor del Señor Es tan necesaria hoy Y aquí tenemos En esta palabra del Señor En esta palabra maravillosa Que nos va diciendo ¿No es cierto? Qué es lo que tenemos que hacer Por dónde tenemos que ir caminando Este es el alimento Que me fortalece Para que cuando venga Satanás como león rugiente A devorarme Tú no tienes nada que hacer aquí Estoy alimentado Chao Y me alimenta Cristo Y va a tener que ir Pero si no estás bien alimentado Te empieza a corroer A corroer Hasta que te domina Y cuesta tanto salir Pero puede salir Porque el Señor está ahí Esperando que tú digas Sácame al Señor Y el Señor te va a sacar Mira, seguimos en Pedro Vamos a Pedro Primera de Pedro 2 Y como subtítulo Cristo, piedra fundamental ¿Ya? Y nos dice lo siguiente Acercándose a Él Piedra viva Rechazada por los hombres Pero elegida Y preciosa para Dios También ustedes mismos Como piedras vivas Van construyendo Un templo espiritual Dedicado a un sacerdocio Consagrado Para ofrecer Por medio De Jesucristo Sacrificios Espirituales Agradables a Dios Agradables a Dios Palabras Que maravilla Busquemos esta esperanza Busquemos esta luz Para que seamos Ese templo espiritual Para que Para que podamos Llevárselo a los demás Para que mi vida Sea una eterna Entrega Al Señor Y vamos a ver Que no voy a necesitar Nada más Y el Señor Va a estar conmigo Y me va a ayudar No me voy a desmoronar Me voy a caer Sí Pero Él Me va a levantar Y eso quiere que Tú hagas Con los demás Así que Señor Dame esa bendición Que necesito hoy Para ir a ayudar A esos Que están ahí En la tristeza Por estar lejos de Ti Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que Tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que Tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la de Ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Tu voz Tú... 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 ¡Gracias! Gracias.